Un beso, tan dramático que me convierto en poeta y te escribo un beso Yo quisiera darte un abrazo, si no me pongo que borrecha No hay en un pichonero si es el caso, lo que tenemos que hacer es el trato Estar conmigo, darme contigo, cuando me despiertes al lado mío Y contemplarte en una eternidad, damos la oportunidad No es fácil, tu cuerpo me motiva, es raro paciencia que te pones me vacilar Cuántas veces te viste, quisiera tocarte, tú sabes que mi mente es que llegues a amarme No es fácil, tu cuerpo me motiva, es raro paciencia que te pones me vacilar No es fácil, tu cuerpo me motiva, es raro paciencia que te pones me vacilar Quiero empezar para que ahora estoy mal, mi discourse me antif grandes O Señor una seranda, ver qué representa para que no te muestre lo puedes mucho Yo quiero que reactionar, tu cuerpo me liberó, pero quiero que todo esto sea la combinación Trañas como otros enamorados que copinan por la calle Y sin vergüenza, desalman la calle No importa lo que digan, bullshit al que haces I wanna give you my love I wanna give you my heart I wanna give you my heart Y los que vive eres tú Tú me traes niña, tu ropa me motiva Esa ropa se exige, o no es una vacilada Muitas veces te he visto, quisiera tocarte Tú sabes que me inventas, que llegues a amarme Que nos amas, tu ropa me motiva Esa ropa se exige, te pones me vacila Muitas veces te he visto, quisiera tocarte Tú sabes que me inventas, que llegues a amarme Esta es la manera en la que cargas conmigo Y tu mirada me hace sentir vivo Yo te confieso delante de tus amigos Yo quiero estar contigo Y te gusta algo, mané, de que hablas conmigo Muitas veces te he visto, quisiera sentir vivo Y yo te pido delante de tus amigos Quizás tú me fascinas, tu cuerpo me motiva Esa ropa se exige, te pones me vacila Muitas veces te he visto, quisiera tocarte Tú sabes que me inventas, que llegues a amarme Tú me fascinas, tu cuerpo me motiva Esa ropa se exige, te pones me vacila Muitas veces te he visto, quisiera tocarte Tú sabes que me inventas, que llegues a amarme Tiempo de relevo Tiempo de relevo No forgets